Música Tengan muy buenos días queridos hermanos y hermanas que se unen a nosotros a través de TVK, Radio Paz, Radio San José y las redes sociales Hoy jueves eucarístico encomendamos a Jesús Eucaristía las intenciones de cada uno de ustedes, a nuestros sacerdotes, a los enfermos y a las familias Con alegría entonamos juntos el canto de entrada y recibimos a nuestro celebrante Cardenal Gregorio Rosa Chávez Música Gracias Señor por ser tus invitados Venir y celebrar la palabra Venir y acoger la verdad Y a la hermandad cantarla de balanza Dios nos convoca Venir y escuchemos su voz Me está preparado Su pan es salvación Gracias Señor Por ser tus invitados En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Muy queridos hermanos y hermanas Día jueves Día eucarístico Día sacerdotal Día vocacional Haremos la misa emotiva de la Santísima Eucaristía Y encomendamos las siguientes intenciones Por la salud De Rosemilia Celaya Díaz De Víctor Evelio García De Rubén Delgado Martínez De Marina Albarenga Y por los siguientes difuntos Josefa Natalia Alas Sonia del Carmen Castillo Fredis Serrano Gil Bison Antonia Argueta Y por supuesto Porque todos quienes están con todos esta mañana Les encomendamos también sus intenciones Comenzamos pidiendo perdón de nuestros pecados Tú que has venido a buscar al que estaba perdido Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros De nosotros ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Dios querido dar la vida en rescate por todos Cristo ten piedad Cristo ten piedad De nosotros De nosotros ten piedad Cristo ten piedad De nosotros Oh Señor De nosotros ten piedad Señor, ten piedad Abre ules a tus hijos y a tus hijas dispersos Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Perdón de nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Oremos Señor Dios Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Primera lectura De la carta de San Pablo a los Gálatas Insensatos Insensatos Gálatas ¿Quién nos ha ofuscado para que no le hagan caso a la verdad? Siendo así Siendo así que les hemos presentado Vivamente a Jesucristo Clavado en la cruz Solo quiero preguntarles una cosa ¿Han recibido el Espíritu Santo Por haber hecho lo que manda la ley de Moisés? ¿O por haber creído en el Evangelio? ¿Tan insensatos son ustedes Que habiendo comenzado movidos por el Espíritu ¿Quieren terminar haciendo obras meramente humanas? ¿Han recibido en vano tantos favores? Espero que no Vamos a ver Cuando Dios les comunica el Espíritu Santo Y obra prodigios en ustedes ¿Lo hace porque ustedes han cumplido Lo que manda la ley de Moisés? ¿O porque han creído en el Evangelio? Palabra de Dios Al salmo responderemos cantando Bendito sea el Señor Dios de Israel Bendito sea el Señor Dios de Israel El Señor ha hecho surgir en favor nuestro Un poderoso Salvador En la casa de David su siervo Así lo había anunciado desde antiguo Por boca de sus santos profetas Bendito sea el Señor Dios de Israel Anunció que nos salvaría de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos aborrecen Para mostrar su misericordia a nuestros padres Y acordarse de su santa alianza Bendito sea el Señor Dios de Israel Bendito sea el Señor El Señor El Señor juró a nuestro Padre Abraham Concedernos que libres ya de nuestros enemigos Los sirvamos sin temor En santidad y justicia Delante de Él Todos los días de nuestra vida Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Dios de Israel Bendito sea el Señor Dios de Israel Bendito sea el Señor Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. Abre, Señor, nuestros corazones para que comprendamos las palabras de tu Hijo. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí, se levantará y le dará cuanto necesite. Así también le digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide, recibe. Quien busca, encuentra. El que toca, se le abre. ¿A verán ustedes a algún padre que cuando su hijo le pide un pan, le da una piedra? ¿O cuando le pide pescado, le da una víbora? ¿O cuando le pidan huevo, le da un alacrán? Pues ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más el Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Pues queridos hermanos y hermanas que están con nosotros en este templo, esta mañana, que los televidentes nos sigan a través de TVK, que los televidentes nos sigan a través de Radio Paz y Radio San José, y quienes están en vivo con nosotros a través de Facebook, hermanos y hermanas en el Señor. Ayer, Jesús respondió a la pregunta, enséñanos a orar. Y el Señor, el Padre Nuestro, me comienzo con la palabra, Padre. Y esa oración es como el modelo de cómo hay que orar. Hoy Jesús aumenta su explicación hablando de la oración. ¿Cómo hay que orar? Hay un tema que es propio de San Lucas, que es el del Espíritu Santo, que también aparece en la primera lectura. ¿Qué es orar? ¿Cómo orar? ¿Cuándo orar? Cuando uno piensa, comienza a ser cristiano, y está todavía muy tierno en su fe, en realidad es solo para pedirle a Dios que le conceda una gracia, un favor o un milagro. Se llama oración de petición. Uno va avanzando en su fe, y aprende también a dar gracias a Dios. La palabra de la Eucaristía significa acción de gracias, la misa es acción de gracias a Dios. Aprende también a alabar a Dios, como el Salmo de hoy nos ha dicho. Medita sea el Señor Dios de Israel. Un alabanza a Dios. Aprende también a pedir perdón. Bueno, ¿cómo estoy yo en mi oración? ¿Para qué rezo? San Pablo está hablando a los gálatas, y le está reclamando sus errores, sobre todo que han creído a otro evangelio, hacia predicadores que les anuncian un evangelio incompleto. Y Jesús le dice, Pablo le dice, incesatos gálatas, ¿quiénes han ofuscado para que le hagan caso? No le hagan caso a la verdad, siguen siendo así que les hemos presentado vivamente a Jesucristo, clavado en la cruz. Ahí tenemos a Cristo crucificado sobre el altar. Ese Cristo es el que Pablo predica, un Cristo que dio la vida por nosotros, por amor, y que resucitó y vive entre nosotros. El Cristo, cuando nosotros hemos acogido en nuestra vida, un Cristo fácil de seguir, un Cristo que nos hace casi en todo, que es como un creado nuestro, un Cristo que no tiene exigencias, o un Cristo crucificado que nos pide seguirle con la cruz a cuestas, a bien con él triunfar de la muerte, e ignorar con él la resurrección. Pero hay una carta al final del pasaje, dice Pablo, vamos a ver, cuando Dios les comunica el Espíritu Santo, lo hacen porque ustedes han cumplido que manda la ley de Moisés, o porque han creído en el Evangelio, decimos el Espíritu Santo, ¿cuándo? En el bautismo. ¿Cuándo? En la confirmación. En el Evangelio, Jesús cuenta una parábola de un hombre que venía de lejos de viaje y tocó la puerta de su amigo para pedirle unos panes. Y él de dentro le dice, estamos ya acostados, estamos ya descansando, no puedo levantarme. El otro insiste y finalmente logra que le den los panes. ¿Cómo tiene que hacer la oración? Tiene que ser con mucha confianza ante todo. Dios es nuestro Padre. Luego, con mucha insistencia y perseverancia y perseverancia. Otro caso en el Evangelio, cuando Jesús habla de la viuda a la que el juez no le hacía justicia, una mujer pobre, sin poder, que insiste en que le hagan justicia, y al final, el juez accede porque está molestando demasiado. La mujer ha perseverado en su petición y logra lo que quería y que era justo para ella. Y usted habla de este tema con una comprensión muy bonita. Piden y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen la puerta y se les abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca en cuenta y al que toca se le abre. Dios quiere que le cuidamos con confianza, con perseverancia y también con mucha humildad. Y pone la comparación y culpa pan junto ante su hijo y lo dice comparar a fuertes. Si le pide pan, le da una piedra, si le pide pescado, le dará una buena serpiente, si le pide huevo, le dará un galacrán. El final es bastante especial en la imagen porque Lucas dice algo que no dice Mateo cuando cuenta esta historia. Dice, si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuándo va a ser el Padre? Celestial le dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. El Espíritu Santo es el don de Dios por excelencia. Y Dios mismo viviendo en nuestro corazón. Recordemos lo que dijo Jesús un día, si alguien me ama, mi Padre lo amará y haremos seguir nuestra morada. Vendremos a Él y haremos seguir nuestra morada. Dios vive en nosotros y es el Espíritu Santo. Somos templo de la Santísima Trinidad. Todo bautizado lo es. Hombre, mujer, niño, niña, pobre, rico, templo de Dios. Cuando uno siente esa realidad, su vida cambia. Dios está en mí. Dios vive en mí. Por tanto, no puede hablar con Él con toda confianza. Y uno se esfuerza entonces en vivir según el Espíritu. Gracias a conducir por el Espíritu Santo en la vida. Y descubrir lo que Dios quiere de uno cada día. Y tratar de cumplir esa voluntad de Dios. ¿Cómo que me iría el mundo si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo? Es imposible la Eucaristía, por ejemplo. Jesús, antes de morir, prometió al Espíritu Santo. dijo, es otro consolador. Es otro abogado, otro defensor para ustedes. Yo lo era antes, hoy va a ser Él. Aunque no lo veamos, ahí está. Y nos va guiando en la vida. Nos va dando consuelo, fortaleza, valentía, paz. Hoy vamos a pedir esa gracia de dejarnos en la oración guiar por el Espíritu Santo. Y pediremos lo que realmente nos conviene. Y por eso le dice el Señor, que acceda a tu voluntad en mí. Tú sabes lo mejor para mí. Aunque uno lo entienda de momento la enfermedad, el sufrimiento, la pobreza, no sabes por qué. Me pongo en tus manos. Nos ponemos de pie. El Señor no se cansa de donar a quienes lo pidan su Espíritu Santo. Con la misma confianza en el amigo del Evangelio, pidamos también nosotros esta mañana diciendo, cantando, Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Pedimos por el Papa Francisco para que reciba de Dios la sabiduría y fortaleza para continuar con la misión de guiar a nuestra Madre Iglesia. Oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por la fidelidad de todos los sacerdotes, seminaristas, religiosos y religiosas, para que con su ejemplo de vida muchas personas se acerquen a Cristo. Oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por todas las personas que sufren diversas enfermedades, para que Dios les conceda fortaleza y si es su voluntad puedan obtener la sanación tanto física como espiritual. Oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por todos los que se unen a nosotros a través de los medios de comunicación y las redes sociales y por los que estamos aquí reunidos para que la palabra de Cristo que hemos escuchado pueda hacerse vida en nosotros. Oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por nuestra iglesia que acaba de celebrar marquidiócesis a su patrona, a la Virgen de Rosario el día de ayer por sus pastores que guían a su rebaño en cada una de las diócesis por los sacerdotes que nos dan la palabra de Dios y la Eucaristía y el perdón en el nombre de Jesucristo. Porque todos podamos caminar y doy por el Espíritu Santo y podamos vivir en nuestra vida ministerial siempre en la presencia de Dios. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Con las propias intenciones que tenemos esta mañana al altar con confianza y perseverancia roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Señor Jesús, nos has dicho que a quien toque a la puerta se le abrirá. Nosotros hemos tocado a la puerta para pedirte que escuches nuestras peticiones y ahora te pedimos que las atiendas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Todo lo que tengo te lo tengo a entregar de este corazón que me pusiste para amar. Todo lo que tengo a Él lo vengo a entregar de este corazón que me pusiste para amar. todo es tuyo, Señor. Sueña en ti mi corazón y por eso alegremente en ti yo pongo todo mi amor. todo lo que tengo todo lo que tengo te lo tengo a entregar de este corazón que me pusiste para amar. todo lo que tengo te lo tengo a entregar de este corazón que me pusiste para amar. las estrellas también los peces del mar también los peces del mar que me pusiste para amar. todo lo que tengo que me pusiste para amar. Bueno, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación y emploramos humildemente tu clemencia a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesaria En verdad es justo darte gracias Es bueno bendecir tu nombre Padre Santo Dios de misericordia y de paz porque has querido que tu Hijo obediente hasta la muerte de cruz nos precediera en el camino que nos lleva a ti término de toda esperanza humana En la Eucaristía testamento de su amor Él se hace comida y bebida espiritual para alimentarnos en nuestro viaje hacia la Pascua Eterna Con esta prenda de la resurrección futura y en esperanza de participar participamos ya de la mesa gloriosa de tu reino y unidos a los ángeles y a los santos proclamamos el himno de tu gloria cantando Santo, Santo Santo es el Señor Dios poderoso del universo los cielos y la tierra están llenos de tu gloria bendito el que viene en el cielo en el nombre del Señor Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana Hosana en el cielo vamos a poner esta mañana pidiendo por la salud de María Teresa de Saavedra Santo eres en verdad Padre fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques esos dones para el posón de tu espíritu de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo a nuestro Señor el cual cuando Dios ha entregado su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes hagan esto en conmemoración de mi modo acaba de la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos señor de tu iglesia de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo José Luis conmigo indigno sirvo tú y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévalas a su perfección por la caridad agradece también nuestros hermanos y hermanas que sirvieron la esperanza de la resurrección especialmente por José Juan Natalia Alas Sonia del Carmen Castillo Freddy Serrano Gil Bisson Antonia Argueta la víctima de la violencia del terrorismo y de la guerra y de todos los que han muerto en tu misericordia admítroles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como era la Virgen María de Dios se puso a José los apóstoles San Francisco San Francisco y cuando vivieron en la instancia a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en oridad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Piden y se les dará toquen y se las dará llamen y les den la sabiduría con esa confianza en Dios que es nuestro Padre pidamos lo que más necesitamos lo que Dios sabe que más necesitamos porque estamos en sus manos decimos juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo damos hoy nuestro Padre cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y poderes de toda perturbación y esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra concederle la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén los más discretos nos damos un saludo de paz por terro que van a ser desierto tan solo por amor tenderná 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 por terro que bajaste del cielo tan solo por amor tenderná tenderná Ten piedad, ten piedad Con el amor que bajaste del cielo Tan solo el amor, danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y yo soy nosotros invitados A la mesa del Señor Señor, no soy digna de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Yo soy el pan vivo El que viene a mí nunca tendrá hambre Para los hermanos y hermanas Que por alguna u otra razón No pueden recibir a Jesús en Eucaristía Les invitamos a unirse a la comunión espiritual Diciendo Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Alma de Cristo Pasión de la paz Pasión de la paz Pasión de la paz Amén Amén Oremos Oremos Dios nuestro y la participación en este banquete celestial nos santifique de modo que por la resurrección del cuerpo de Cristo se estreche entre nosotros la unión fraterna el que reina por los siglos de los siglos Amén Que el Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Amén Envocamos la intercesión de Monseñor Romero Dios Padre misericordioso Que por la mediación de Jesucristo y la intercesión de la Virgen María, Reina de la Paz y la acción del Espíritu Santo concedirse a San Oscar Adolfo Romero la gracia de ser un pastor ejemplar al servicio de la Iglesia y en ella de manera especial de los pobres y los necesitados a Señor que yo sepa también vivir conforme al Evangelio de tu Hijo y concédeme por intercesión de San Oscar Adolfo Romero el favor que te pido así sea Hacemos la petición San Oscar Adolfo Romero San Oscar Adolfo Romero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!